Por irregularidades detectadas en la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral multó con 5 millones de pesos al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Al respecto, la dirigente Verónica Rodríguez Hernández afirmó que son inconsistencias que se dieron en la pasada dirigencia estatal que presidía el ahora diputado Juan Francisco Aguilar Hernández y que dijo, a pesar de no originarse en su dirigencia, acatará este fallo. A pesar de tratarse de una irregularidad de la administración a cargo del anterior presidente estatal Juan Francisco Aguilar, la institución será responsable y respetaremos la decisión emitida por la Sala Superior de Monterrey. La dirigente panista afirmó que durante su gestión como presidente del Comité Directivo Estatal de este partido, se han realizado ajustes con el objetivo de que haya un manejo transparente de los recursos. Asimismo, recordó que existe en el partido una Contraloría Interna que vigila el desempeño correcto de las finanzas para evitar nuevas sanciones por parte de los órganos electorales. Durante mi administración se han realizado ajustes con la finalidad de que exista un buen manejo en la integración de los gastos por comprobar dentro de los ejercicios ordinarios. De igual manera, existe una Contraloría Interna que vigila el buen desempeño de las finanzas del partido para evitar nuevas sanciones como sucedió en la administración pasada. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.